Puedo encontrarme Y al fin te conocí Mi noche cambió de color Y en un instante Me enamoré de ti Pero no puedo acercarme a ella Ni a mis papás Ni a ninguno de ellos No puedo hacerles más daño ¿Pasa? Elena ¿A dónde vas? Ya lo sabes, papá Vamos a tocar con Víctor y Lucas Te dije muy claramente Que no quiero que viajes Pero ya está todo arreglado para irme Elena, son muchas horas de viaje Y no me gusta que manejen en la ruta de noche Esta es una oportunidad única para nosotros Para nuestra banda ¿Sabes que esto nos puede cambiar la vida? Mi amor, van a tener miles de oportunidades Por ahí ahora no te das cuenta porque sos chica Deja de hablarme como si fuera una nena Yo puedo tomar mis propias decisiones Sos mi hija Y estás bajo mi responsabilidad ¿Dónde vas a hacerme eso? ¿Sabes lo importante que esto es para mí? Estás siendo injusto Parece que a vos no te interesa ni mi banda ni mi música Pero no, mi amor Estás muy equivocada Me encanta que hagan música Pero es peligroso que viajen tantas horas Dale, avísale a los chicos Y desarmá ese bolso Perdón, papá Pero yo me voy Elena Elena Si cruzas esa puerta va a haber consecuencias Cumplen ya el accidente que sus integrantes de la banda En la foto vemos a jóvenes músicos poco tiempo antes del accidente Tenemos el testimonio de la madre de Lucas Gutiérrez Elena quizá es culpable de la muerte de mi hijo Lucas Y de que Víctor, mi otro hijo Haya quedado en silla de ruedas Ella manejaba en el momento del accidente Es una asesina Si bien Elena Urquiza nunca fue encontrada Se presume que fue otra de las víctimas fatales ¿Valeó la pena defender este viaje? Esto queda entre nosotros Si no se puede enterar nada Tranquilo ¿Estás bien, Ana? ¿Qué te pasa? Un accidente Estoy Estoy volviendo a recordar Necesito entender qué pasó ese día ¿Hola? Hola Ana Hola, soy Alice, la mamá de mía Hola Ana ¿Me escuchas? ¿Quién era? ¿Qué pasa? Mi mamá ¿Tu mamá te llamó? Me llamó desde el celular de pie, Thiago Tranquila Dame, hey Bueno, esto queda entre nosotros, ¿sí? No se lo puede decir a nadie Era Lucas ¿De qué estás hablando? No era el Víctor que manejaba Era Lucas ¿Cómo sabes eso? Imaginé que era una confesión sobre lo que pasó en el accidente ¿Y qué vas a hacer? Estuve pensando, Thiago Y creo que tenés razón No puedo seguir ocultándome Quiero que sepan que estoy viva Es el momento de que sepan la verdad Creo que es la mejor decisión Ya no sé qué es mejor No sé si me van a perdonar por no haberles dicho la verdad antes Ahora que sabes la verdad sobre lo que pasó en el accidente Todo es diferente Sí, pero no va a ser fácil Hace años se acostumbraron a mi ausencia Y van a pensar cuando sepan que me oculté todo ese tiempo Que cambié de identidad Va a ser muy difícil Sí Ey Yo voy a estar a tu lado Para acompañarte Gracias, Thiago Creo que debería empezar con el día Yo me estuve buscando todos estos años y... Le mentí Haciéndome pasar por Ana ¿Y si primero hablas con tus papás? No Tienes sueltas Y... Como rompecabezas Poco a poco fui recuperando la memoria ¿Y te acordaste de todo? No Tuve algunas lagunas, pero... De lo que pasó en el accidente no recordaba nada Hasta que hace poco... Me empezaron a venir algunos fragmentos ¿Por qué no me contactaste a mí? ¿O a tu familia? Yo intenté contactarme varias veces Pero no pude ¿Por qué? Miedo, Víctor La culpa que sentía me pesaba demasiado Pensar que yo era la culpable de tanto sufrimiento No entiendo cómo pudiste desaparecer así todo este tiempo Cómo pudiste mentirle a tu familia Aparecer con otra identidad ¿Y vos qué mentiste sobre el accidente? Fue lo primero que te dije, Elena Que no pude hacer otra cosa Eso justifica todo Yo estaba perdida, Víctor Vos y tu familia me acusaron en todos los medios de ser una asesina Ya lo sé Pensaba que me amabas Me equivoqué Yo te amaba con locura, Elena Amor ¿Acusar a un inocente eso es amar para vos? Mi papá Me dijo que si yo decía la verdad Él iba a ir preso Mi mamá estaba destruida No pude hacer otra cosa Me equivoqué Te seguiste equivocando por diez años Yo estoy haciéndome cargo de mis errores Elena Necesito saber si me vas a poder perdonar ¿Sabías que estaba viva y no me dijiste nada? Perdona, Víctor Yo ¿Hace cuánto lo sabes? Ana me contó todo cuando Recuperó la memoria Entonces Nosotros no nos conocimos por casualidad Cuando vos viniste a buscarme a mí Sabías perfectamente quién era yo Ana me hablaba mucho de Elena Se llama Elena Yo quería conocerte ¿Para qué? ¿Para ver lo mal que le estaba pasando? Siago no tiene la culpa ¿Ah, no? No tiene Él sabía perfectamente lo que estaba pasando Y no te importó No fue así Cuando te empecé a conocer Nos hicimos amigos Amigos de verdad, Víctor ¿Amigos de verdad? Vos no tenés idea Lo que significa esa palabra No Yo quería ayudarte ¿Seduciendo a Elena Mientras veías lo mal que estaba yo Por haberla perdido? ¿Seduciendo? Sí Seduciéndote No No fue así, Víctor No es así Yo confié en vos Yo te conté lo de Vera Y a vos no te importó Sabías que era Elena Sabías que estaba viva Y no me dijiste nada Víctor, por favor Tiago no tiene la culpa de lo que pasó Yo le pedí que no te dijera nada ¿Para qué? ¿Para jugar al amiguito invisible? ¿Por qué te hiciste pasar por Vera? Yo te extrañaba Y quería saber cómo estabas Por eso te hiciste pasar por Vera ¿Eh? Vera Ana Elena No sé ni cómo llamarte ya Víctor Ustedes dos Me mintieron a mí todo este tiempo ¿Con qué te han mentido? ¿Con qué te han mentido? Alguien va a explicar qué pasa Alguien va a decir algo Y si pude renascer Quiero estar con vosotros Víctor, ¿no? Víctor